PITASO DE ANAÍ FERNÁNDEZ Trabajada por Marcenaro El disparo del número 15 Bien fuerte contra el palo Y Cerrito comenzaba ganando el partido por 1 a 0 Cuando salen bien estas jugadas Termina siendo un golazo Fue lo que ocurrió Gran definición En el empeine del pie derecho Pasa entre varios jugadores Quizás la vea un poquito tarde el arquero Para la apertura Estas son unas jugadas de potencia Algunas tuvo en el primer tiempo Va a venir este remate Desde afuera del área Y una buena respuesta por parte de Rodríguez Aquí está el intento de pellejero Tapa bien el arquero Y luego le queda un tanto incómoda A Morales Pero de a poco el partido parecía Que se iba emparejando Y esta jugada es increíble Vean como se molestan el zaguero y el arquero Y el gol de Ponset Hay un error entre los dos Entre Borba y Fleitas Era el momento más parejo Del primer tiempo Y yo te diría hasta del partido Lo aprovechó Ponset Ahí está la falta de comunicación De coordinación entre los dos De cálculo si se quiere Para el futbolista de potencia Que no estaba viendo Donde estaba ubicado el arquero Quizás hasta pensó Que el área la tenía más cerca Y una cosa ni la otra Lo aprovechó Ponset 2 a 0 La diferencia ya de dos goles Sacaba el equipo de Marcenario Se chocan entre Borba y Fleitas Y aparece solo desde atrás Ponset Con todo el arco libre Para colocar el segundo Nos vamos a ver esta jugada En pleno dominio De Salito que perfectamente Pudo ampliar la diferencia Vean las facilidades Que encontraba por el lado De Kefau Y luego Atemira sacando potencia Sí, son dos jugadas Seguidas que tiene Escobar Esta es la primera Las dos veces le sacan El gol sobre la línea Centro de la izquierda Otra vez Escobar Y ahí de vuelta El jugador de potencia Que lo evita Favre en el segundo palo Por eso en ese primer tiempo Pudo haber sido una diferencia Más amplia A favor de Salito Ahí estaba el intento Del Kefau Y se salva de milagro Atención porque Pichulo Ferreira Tuvo una chance Encabeceando Anticipando el número siguiente Y por poco Se salva el récord defendido De Rodrigo Rodríguez La pelota quieta Pasaba a ser el aliado De potencia Para ponerse en partido Una gran intervención En este caso del arquero Y acá va a arrancar La jugada Del tercer gol Es un golazo Desde la construcción De la jugada De la toma de decisiones Arranca con el saque Del arquero La jugada comienza A la derecha Y termina a la izquierda Acaba a temporizar Esperar a que llegue El lateral Le hacen el 2-1 Al lateral de potencia Llega exigido Pero levanta un centro Bárbaro Y después Está la virtud de Escobar De intuir Donde podía caer ese centro Anticiparse al defensor Y darle buena dirección Todo eso se dio En un gran gol Para liquidar el partido Por el 3-0 Por más que quedaba un montón Todavía Era una diferencia muy grande Es una linda jugada Con varios toques Que comienza de esta manera Vean El juego Por el lado derecho Y comienza La rotación del balón Desde la derecha A la izquierda Y todo va a terminar En la cabeza Del Kelo Escobar Una jugada bien ilvanada El 2-1 Como les contaba claramente Marcelo Leucoves El centro a la cabeza Para el número 34 Y el 3-0 Que Ya prácticamente Cerraba toda chance Para Potencia En el parque Palermo Potencia no baja los brazos Trata de seguir luchando Sin embargo Miren otra jugada De Escobar Notablemente Se frena Pase al medio La barría Lo tiene El arquero Saca una pelota De las complicadas Porque era muy próximo Al arco Traía Potencia Iba arriba Buena intervención Aquí La jugada Que termina Marcando Anaís Fernández Como penal Entiende la jueza Que debe marcar La pena máxima Tras El rebote en la mano Del jugador de Cerrito Aquí está Como la quiere Sacar Su compañero Le da Precisamente Al nombre de Cerrito Y marca el penal Sí, para mí no es sancionable Es imposible Que el jugador Pueda sacar la mano a tiempo Sin embargo La jueza lo sanciona Y Ferreira no pregunta La manda a guardar El partido 3 a 1 Podía generar cierta expectativa Que daba todavía Unos cuantos minutos Por delante Igual después de este gol Potencia Casi no No le generó Ninguna chance clara Sobre el arco De Rodríguez Ahí estaba la definición De Ferreira Y está Zodiannaí Fernández Ha ganado Cerritos 3 a 1 Frente a Potencia En el Paranó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!